Miren que lindo lugar, tranquilo, para cantar un ratito. ¿Vamos a cantar? ¿Vamos a cantar? ¿Cómo no? Leonardo Fabio, ¿te gusta vos? Mirá, acá tengo. Leonardo Fabio. Leonardo Fabio, peronista. ¿Te gusta la vela puerca? ¿Te gusta? Me gusta, soy un fan. Bueno, traje para que cantemos juntos un clásico de soda. Buenísimo. Me da la impresión que te está faltando una buena cumbia. ¿Una buena cumbia? Una buena cumbia te está faltando. Y baja. A ver. ¡Qué lindo suena! El arranque es fundamental, ¿eh? ¡Qué lindo! ¡Vamos a arrancar! Dale un poquito más, ¿eh? Dale un poquito más. La recubeta buena. ¿Está buena? Dale. Cerro. Quiero decirte al oído, tantas cosas preciosas, que estoy sintiendo por ti. Tus ropas caen lentamente, soy una estría, un espectador y el bendicador, desgarrándote. Sé que te exita pensar, ¿hasta dónde llegaré? ¡Eh, eh, eh, eh! Y si yo, nuevo en el mundo, y por vos, gira el mundo, aún nos queda algo en el corazón. Después de cerrar la puerta, nuestra cama es pero abierta, la locura apasionada del amor. ¡Eh, eh, 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 No me interesa saber de qué lío andarás Vine a volarte los besos, amarte sin más, más, más Caminando, caminándote Mi calle de guisar Yo pueda cambiar Esperando, esperando De costumbre esta argentina De decir Blancho, 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 blancho Yo no puedo olvidarla Gracias Gracias, no, de nada, de nada, Gustavo Que no salió Bien, felicitaciones Gente, Max Difícil canción Con la voz de él, de fondo, peor Le metiste a toda la actitud Y le metiste mucho hombrito Mucho hombrito El único que puede llegar a hacerme cantar Sos vos Y lo logramos Muchas gracias, la pasé bien Qué bueno, me encantó A mí también Y las tardes eran mías Y ya, ya no me la acuerdo más Y ya, ya no me la acuerdo más ¡Ay, la verdad! ¡Ay! Amplio